Hoy ofrecemos la sexta y última educativa virtual desarrollada por la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico y la Red de Centro 330. Esta serie educativa se han estado realizando todos los miércoles a las 11 de la mañana desde el 20 de mayo de este año con el propósito de orientar y brindar información confiable para la población de mujeres embarazadas y su familia frente al escenario que todavía vivimos con la pandemia. Ya hemos trabajado los temas de parto y hospital, cuidado postparto, cuidado del bebé, salud emocional y una introducción del tema de lactancia que fue la semana pasada. Hoy nos ocupa la continuación del tema de lactancia donde abordaremos los retos principales a lactar y cómo sobrepasarlos, todo acerca de la extracción de leche materna, introducción de sólidos luego de los seis meses del bebé. A todas las pacientes, al personal de los centros y a las personas que se presentan organizaciones externas, a todos les damos la más calurosa bienvenida. Antes de continuar, necesitamos recalcar que es importante para nosotros tener un registro completo de todos los participantes. Así que localiza tu chat en la computadora o teléfono y allí coloca tu nombre completo, el centro a la cual pertenece. Si no eres paciente de ningún centro, de igual forma coloca tu nombre y di al ladito que no eres paciente. Esto es para poder identificar a todos los participantes y así poder enviarles el material de la educativa de hoy. Durante la educativa, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en el chat y al final de todo estaremos contestando a las mismas. Como todas las semanas, contamos con valiosos recursos profesionales de nuestros centros que han decidido aportar a este propósito para prepararse y separar este espacio para apoyarles y dejarles saber que deseamos ayudarlas a cuidar su salud y la de su bebé. Voy a comenzar a presentar a los recursos de la mañana de hoy y nos acompaña la licenciada Amarilis Álvarez, educadora en salud. Amarilis es regresada del programa de bachillerato en educación en salud comunal del recinto de ciencias médicas. Cuenta con 14 años de experiencia en el campo de la educación en salud durante sus primeros años. Como saludista, trabajó para aseguradoras, impactando a la población adulta con diabetes y condiciones crónicas. Desde el año 2011, elabora para PRIMED como educadora en salud y para ese mismo año completó el curso como educadora en lactancia materna. Desde entonces, Amarilis se ha destacado por el desarrollo y la implementación de protocolos que promuevan la lactancia materna entre la población prenatal de su centro. En coordinación con la enfermera del área de ginecología, coordina los encuentros prenatales, actividades de la semana mundial de la lactancia materna y brinda apoyo a las madres en su etapa posparto, promoviendo la alimentación al pecho. Además de esto, Amarilis cuenta con una gran experiencia en el área de la diabetes y ofrece voluntariamente charlas educativas en las escuelas sobre el manejo de la diabetes tipo 1. También nos acompaña la licenciada Olga Sinigaglia, nutricionista. La licenciada Olga Sinigaglia estudió un bachillerato en ciencias naturales con una concentración en nutrición y dietética. De la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Cursó una maestría en salud pública con una concentración en nutrición de la Escuela Graduada de Salud Pública, recinto de ciencias médicas. Un año de internado con el Departamento de Salud de Puerto Rico, así como certificación profesional de la lactancia materna. Trabajó como consultora de la Organización Panamericana de la Salud para crear las nuevas recomendaciones de alimentación complementaria en Puerto Rico. Es nutricionista dietista de enfoque materno-infantil de Morovis Community Health Center. También en la mañana de hoy nos acompaña la señora Ivette Segui de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, que ya anteriormente hemos conocido. Como ya han escuchado, tenemos unos recursos muy competentes y aprovechamos el privilegio de tenerlos con nosotros en esta mañana. El tema de lactancia materna lo comenzamos la semana pasada, cubriendo el cómo iniciar la lactancia desde el hospital, el componente del COVID-19 y la lactancia, posiciones para lactar, apoyo del pediatra y la familia. Hoy continuamos con la educativa, comenzando con la licenciada Álvarez con el tema ¿Cuáles serían los retos principales a lactar y cómo sobrepasarlos? Adelante licenciada. Saludos, gracias Marielis. Pues en la mañana de hoy quiero darle las gracias a Ivette por esta oportunidad. Realmente ha sido una experiencia muy buena poder compartir con ustedes hoy y durante las educativas anteriores. Y el tema que quiero compartirles durante estos próximos minutos es sobre los retos principales que enfrenta mamá, ¿verdad? En este proceso de la lactancia y cómo entonces nosotros podemos superarlos. Uno de los retos que mamá enfrenta es la percepción, ¿verdad? De pobre producción. Y decimos percepción porque yo creo que esta es una de las dudas y las preocupaciones que mayormente enfrenta mamá porque piensa que de alguna forma está produciendo poca leche o que quizás no va a tener la capacidad para producir la leche que bebé necesita. Pero es bien importante que nosotros sepamos que el 98% de las mamás tienen la oportunidad y van a poder lactar. Solamente se estima que de un 1 a 2% van a tener alguna dificultad o alguna verdad recomendación médica para no poder lactar. Así que tenemos la gran mayoría de casi el 100% de las mamás que tenemos esa capacidad para poder amamantar a nuestros bebés. Otra cosita bien importante que lo mencionaron en la educativa anterior es que el tamaño de nuestros pechos no interfiere con la lactancia materna. Así que no importa si los tenemos más grandes, más pequeños, medianos, mamá va a tener igualmente la capacidad para poder amamantar. Otra cosita bien importante, yo le enseño a mis pacientes acá en PrimeMed, el estomaguito de bebé que también la licenciada lo compartió en la educativa pasada. Este estomaguito es del tamaño de un bolín y es cuando nacen nuestros bebés ese primer día que estamos todavía en el hospital y nosotros casi lo que sentimos es que el pecho está literalmente goteando y es esa primera leche que sabemos que es oro, que es la primera vacuna y que conocemos como el calostro y aquí lo que cabe es aproximadamente una cucharadita de leche materna. Así que mamá no te tienes que preocupar si ves que hay poquita leche porque aquí lo que cabe es poquita leche, así que tú vas a dar exactamente lo que el bebé necesita. Ya a los tres días el estomaguito de bebé aumenta al tamaño de una pelota de ping pong y ya a los diez días, tenemos casi dos semanas, el estomaguito de bebé aumenta aproximadamente al tamaño de un huevo grande. Aquí pueden caber de dos a tres onzas de leche materna, así que a medida que nos vayamos pegando a bebé al pecho, mamá tiene la capacidad de ir ofreciendo a demanda esos requerimientos que tiene bebé. Otra cosita bien importante mamá, enfrentamos una crisis de crecimiento con bebé, ustedes saben que los bebés recién nacidos crecen bien rápido, de repente están chiquititos y de repente ya los vemos más grandecitos, con rollitos, aumentan de peso, así que en esas crisis de crecimiento bebé va a tener una demanda mayor para pegarse al pecho y aquí muchas mamás a veces se me desesperan porque piensan que es que están produciendo poquita leche, piensan que es que bebé se está quedando con hambre y no necesariamente, verdad, esa sea la situación, simplemente bebé está en ese periodo de crecimiento acelerado y necesita, verdad, mayor demanda de estar pegadito en el pecho. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que no tenemos baja producción de leche? Pues miren, ya nos hablaron de esto la vez pasada, debemos ofrecer el pecho a bebé, verdad, de acuerdo a la demanda. Un bebé recién nacido puede lactarse entre 8 a 12 veces durante un día, así que ustedes van a ir poquito a poco evaluando y explorando, verdad, las necesidades de su bebé. Es bien importante monitorear la orina, las evacuaciones y la ganancia de peso de bebé. Cuando mamá llega a mi oficina y yo veo que tiene muchas dudas, una de las cositas que yo le pregunto es, ¿cómo están esas evacuaciones? Si ha notado que ha ganado de peso, si ya tuvo esa primera visita con el pediatra, que ya nos hablaron de eso y sabemos que es bien importante y si bebé, verdad, está teniendo pañales mojados, porque eso es una buena señal de que vamos bien con la lactancia materna. Otra cosa es hablar con el médico sobre los métodos anticonceptivos. Si mamá no pasó por el proceso de esterilización y va a utilizar algún método después del posparto, mamá puede hacerlo, pero es importante que le digas al médico que estás lactando a tiempo completo, porque hay unas pastillas que son altas en hormonas y pueden interferir con la producción de la leche materna. Así que si estamos considerando algún método, es importante que hablemos con el médico para que el médico esté consciente que estamos lactando a tiempo completo y que eso no vaya a interferir con nuestro proceso de amamantamiento. Otra cosa también, evitar el uso de botellas, los famosos BB y los bobos. Sabemos que el bobo es un pacificador, pero esto puede interferir también con el enlace al pecho de bebé y de alguna manera si bebé no se pega correctamente al pecho, no tiene una buena succión, no va a ser el vaciado correcto de ese pecho y podemos tener algún tipo de dificultad a largo plazo con la producción de la leche materna. Cuando nos peguemos a bebé, debemos asegurarnos que bebé está pegadito correctamente y que está succionando correctamente. Yo les voy a enseñar más adelante unas imágenes sobre esto y también es importante que sepan que durante la madrugada mamá tiene un reflejo de bajada de la leche mayor. Así que estas tomas de la noche y de la madrugada, yo sé que quizás pueden ser un poquito agotadoras, pero es importante que se puedan dar porque así mamá garantiza que bebé tenga una ingesta adecuada de leche materna en estas horas, ¿verdad? De la noche y de la madrugada. Aquí les muestro unas imágenes sobre las evacuaciones de bebé que ya anteriormente las habían presentado. Es importante que sepamos aquí en esta imagen, ¿verdad? Nos muestra evacuaciones con sangre. Un bebé recién nacido no debe tener evacuaciones con sangre. Si vemos esto, hay que llamar inmediatamente a la pediatra, ¿verdad? El pediatra para una evaluación y también reconocer que algunas evacuaciones pueden ser bien poquitas y otras pueden ser un poquito, ¿verdad? Más terribles, así que no nos asustemos, siempre y cuando podemos considerar como una evacuación aquella que sea más grande del tamaño de una peseta. Y siempre, ¿verdad? Que hagan sus pañales mojados, que ya la licenciada también nos habló la vez pasada. Algunos bebés, esta imagen que ven acá en la esquinita, algunos bebés el primer día o segundo día pueden hacer una orina que es como anaranjada o roja. Eso es normal, ¿verdad? En esos primeros dos días. Si luego de eso vemos un cambio en la orina de bebé, es importante ir a la pediatra para una evaluación. Esta imagen a mí me encanta porque muestra lo que típicamente pasamos nosotras las madres cuando estamos en ese proceso de lactancia. Esta imagen que vemos aquí, que tiene el checkmark en verde, nos muestra cómo se debe pegar bebé correctamente y esta que está en el otro extremo nos muestra cómo saber que bebé está pegado incorrectamente. Aquí pueden pasar dos cositas. Bebé puede pinchar el pezón, lo cual puede ser doloroso para mamá y la lactancia no debe doler. Y bebé no va a hacer un vaciado correcto de ese pecho. Así que no, ¿verdad? No va a tomar la leche que necesita. No porque mamá no la produce, sino porque está mal pegadito al pecho. Ese enlace no está correctamente. Quiero mostrarles este video. Es bien corto. Básicamente nos muestra, miren la poquita leche que sale cuando bebé pincha, ¿verdad? El pezón versus cuando bebé se pega correctamente al pecho. Así que cuando hablamos de enlace correcto, casi siempre, ¿verdad? Y producción de leche materna, casi siempre lo resolvemos asegurándonos que bebé esté correctamente enlazado con mamá. Acá esta es otra de las imágenes. Si se fijan, bebé tiene los labios, ¿verdad? Hacia afuera y su barbilla está pegadita en la parte de abajo del seno. En esta que está acá, si pueden apreciar, el labio inferior de bebé, el labio de abajo, está hacia adentro. Esto también puede ser, puede resultar en un proceso doloroso para mamá si está pegadito incorrectamente. Y si se fijan, está hundiendo el área de los cachetes. Esto no debe ocurrir en bebé. Así que es importante que si eso está pasando, con nuestro dedito interrumpimos, ¿verdad? Ese proceso de la lactancia e intentemos nuevamente pegar a bebé al pecho correctamente. Otra de los retos que enfrentamos mamá durante esas primeras semanitas en el periodo posparto es lo que nosotros conocemos como plétora fisiológica. La plétora fisiológica básicamente a lo que se refiere es a cuando nuestros pechos, ¿verdad? Se sienten llenos, esa congestión, ¿verdad? Y lo que nos indica básicamente es esa llegada y ese reflejo de bajada de la leche. Es algo natural y suele ocurrir entre el segundo día y el quinto día del posparto. Pero sabemos que a algunas mamás quizás esto le puede resultar un poquito molestoso y en algunos casos, ¿verdad? Pudiera causarles algún tipo de dolor a la leche estar congestionada. Las causas, pues miren, cuando comenzamos la lactancia un poquito más tarde, ya sea porque tuvimos una cesárea, porque de alguna manera fuimos un parto prematuro y bebé se quedó en el área de NICU o nos separaron de bebé o nos dieron algún medicamento para manejar el dolor y después nos dijeron que no podíamos lactar porque ese medicamento está contraindicado. Así que puede ser una de las causas. Cuando bebé hace un enlace incorrecto puede ser otra de las causas porque no se está vaciando correctamente el pecho. Cuando bebé se pega cinco minutitos, no hizo, ¿verdad? El vaciado correcto y se quita del pecho también. Eso puede ser una causa de que los pechos se queden congestionados. El uso de fórmula, porque a veces mamá tiene estas dificultades de que bebé se pueda pegar al pecho y comienza a darle leche de fórmula y comienzan a combinar. Y si yo no me pego a bebé y me dejo esa leche y no la saco, ya sea manualmente o con una máquina de extracción, eso va a hacer que los pechos se congestionen. O falta de estímulo puede ser otra de las razones que básicamente es cuando bebé no succiona correctamente en el pecho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar, verdad? Llegar a esta plétora que en verdad que nos moleste a esta hinchazón? Pues lo recomendable es, la regla número uno es poder amamantar en esa verdad primera hora, primeras dos horas después del parto. Aunque no veamos producción de leche, aunque no sintamos verdad nada, bebé va a activar esas hormonas oxicotinas. Así que es importante pegarnos a bebé al pecho lo antes posible. Asegurarnos que bebé está pegadito correctamente al pecho, que Iber nos dio una explicación extraordinaria la semana pasada. Tratar de no restringir la duración, verdad, de cada toma y dejar que bebé se pegue y succione naturalmente. Cuando esté lleno y saciado, bebé se va a despegar del pecho. Y evitar el uso de botellas, verdad, y fórmulas para no crear confusión con el pecho y asegurarnos que cuando bebé se pegue, el bebé pueda hacer ese vaciado correcto. Si tuviese yo, tuve a mi bebé, estoy tratando de pegarlo, pero me siento los pechos demasiado, verdad, congestionado, ¿qué yo puedo hacer? Pues miran, pueden, lo que recomendamos es dar el pecho frecuentemente, que esa sea tu primera opción. Si no puedes pegarte a bebé, tratar de extraerte esa leche, ya sea manual o con máquina de extracción. Puedes colocar paños tibios o darte un bañito o una ducha, verdad, con agua tibia para dejarte caer agua en los pechos y darte masajes. Aquí les quiero hacer una aclaración, cuando decimos de darnos un bañito, no tienes que lavarte los pechos. Nosotros tenemos las glándulas de Montgomery en nuestros senos, verdad, alrededor de nuestra areola y ellas se encargan de liberar un aceite natural y en cualquier momento del día nuestros pechos van a estar limpios para pegarse a bebé. Con COVID o sin COVID, yo le digo a mi mamá, a nuestras mamás, la regla de oro es que nos lavemos todo el tiempo las manos. Sabemos que esto lo hemos dicho todo el tiempo ahora por el COVID-19, pero antes del COVID-19, como quiera, para lo que es control de infecciones, debemos lavarnos todo el tiempo nuestras manos. Puedes tomar acetaminofén, verdad, o ibuprofeno para aliviar el dolor, ponerte compresitas, verdad, o toallitas con agua fría para que te alivien o compresión en el pecho mientras bebé se pega, que es aguantar nuestro pecho y estimularlo para ayudar a bebé a hacer ese vaciado del pecho. Y como les mencioné anteriormente, si saltamos alguna alimentación de que no me pude pegar a bebé al pecho, es importante que esa toma, verdad, la podamos extraer ya sea manualmente o con la máquina de extracción. Otro de los retos que enfrenta mamá son los pezones adoloridos. Y en esto, chicas, yo quiero, verdad, dejarles saber que la lactancia no debe doler y que cuando mamá presenta algún dolor por la lactancia que de alguna manera le puede lastimar sus pezones, eso se corrige con posición y enlace correcto al pecho. Los pezones sí pueden estar un poquito, verdad, más sensibles esos primeros días después del postparto, pero es algo que debe mejorar. Quizás sientes como una molestia cuando bebé se pega porque los pechos están sensibles, pero no debe ser un dolor que no podamos tolerar. Y si nos molesta demasiado, debemos con nuestro dedo romper esa succión y volver a intentar nuevamente a pegar a bebé correctamente. Para trabajar con los pezones adoloridos, se recomienda evitar el uso de jabones en el área, verdad, del pezón porque esto puede hacer que se reseque la piel y si los pezones están un poquito agrietados, pues los puede irritar un poquito más. Así que usted se da un bañito, evita untarse jabón en esa área para evitar la resequedad. Puedes dejarte caer de tu misma leche, te estimulas el pecho, te dejas caer un poquito, verdad, de leche y eso te va a ayudar muchísimo. También puedes aplicar la crema que conocemos como lanolina. Después que te pegues a bebé al pecho, puedes aplicarlo y eso crea como una capita que te ayuda a relajar los pechos y quizás sentirlos un poquito más hidrataditos y te puedes sentir mejor luego en la próxima toma con bebé. Y la regla por excelencia, asegurar el buen enlace al pecho para evitar que esos pezones, verdad, puedan terminar laceraditos. Otro de los retos que enfrenta mamá es el famoso cansancio. Así que es importante que mientras bebé duerma, mamá trate de tomar una siestecita. Yo tengo pacientes que me dicen, yo no puedo dormir porque tengo uno de tres, tengo uno de cinco, ¿quién los va a velar? Así que es importante ese apoyo familiar para que mamá pueda tratar de descansar cuando bebé está durmiendo. Evitar visitas al hogar. Sabemos que esta es una de las recomendaciones que hemos estado dando por el COVID-19, pero aunque no haya COVID-19, mamá debe evitar esas visitas para que pueda tener ese espacio con bebé y poder pasar por este proceso de la lactancia. A nosotras muchas veces no nos gusta pedir ayuda, pero mamá tiene que aprender a pedir ayuda y aceptar la ayuda familiar, ¿verdad? Cuando nos quieran ayudar con las tareitas del hogar. Involucrar a papá es bien importante. Si mamá no puede pegar al bebé al pecho, se desespera un poquito, quizás mamá se sienta agotada, pues podemos darle el bebé a papá. Papá nos ayuda con calmarlo, acurrucar a bebé, cambiarle el pañal, darle un bañito, quizás darle una vueltita por la casa para relajarlo. Y el establecimiento y distribución de roles, que uno de los compañeros hacen unas educativas atrás, nos estuvieron hablando de este tema y dio unas recomendaciones muy buenas, así que esto es bien importante, poder distribuir los roles en la familia. Y si hay hermanitos que quizás son más grandes, que ya tienen quizás una edad para distribuirle ciertas tareas, pues aprovechar eso para involucrarlos también en esta nueva llegada de bebé y así aliviar la carga de mamá y poder concentrarse en la lactancia. Dentro de lo que es el apoyo familiar, algunas recomendaciones para mamá es dejarle saber a tus familiares, mamá, tu interés en poder lactar a tiempo completo y tu confianza en ti misma de que ya yo sé que yo puedo lactar a mi bebé, quiero lactar a mi bebé, déjaselo saber a los que estén cerca para que puedan ser de apoyo. Y si estás embarazadita o ya estás en la etapa posparto, tratar de identificar a alguien que tuvo una lactancia exitosa, porque si buscamos a alguien que no tuvo una lactancia exitosa, pues las recomendaciones que nos va a dar no van a ser quizás las que nosotros necesitamos escuchar. Así que si ya tú sabes de alguna mamá que tuvo alguna lactancia exitosa o que tiene a su bebé de un año y lo está lactando todavía, a esa mamá es la que tú le tienes que pedir el contacto por WhatsApp, por Facebook, porque esa mamá te va a entender y va a estar ahí para ti cuando no consigas al profesional de la salud. Para papá, para los abuelitos que estén conectados, las tías o algún familiar cercano, nuestra recomendación es que ayuden a mamá con las tareas de los otros hermanitos, con las tareas de la casa, porque nosotras las mamás queremos mapear, barrer, tener todo limpio, pues verdad, las familias pueden ayudar en esa forma y también escuchar a mamá cuando se sienta cansadita, motivarla y ayudarla a que pueda continuar, verdad, con la lactancia. Muchas mamás lo que necesitan es ese empujoncito para decirle sigue, tú puedes, lo estás haciendo bien. Así que es importante que la familia, verdad, se involucre en este proceso de lactancia materna. Y los grupos de apoyo son sumamente importantes, son de gran ayuda. Si usted necesita, verdad, algún tipo de apoyo, no se quede calladita, no está sola. En los centros de salud primarias existen profesionales capacitados para ayudarlas en el proceso de la lactancia materna. El programa WIC también tiene su programa de consejeras pares, que en cada local usted puede preguntar, verdad, y recibir información y apoyo. Está también el proyecto para la promoción de la lactancia humana y el amamantamiento, que dan grupos de apoyos mensuales. La coalición para la lactancia materna, la Liga de la Leche y la Alimentación Segura Infantil, que la mayoría de ellos tienen sus páginas en Facebook, los pueden buscar, tienen números de teléfonos o e-mails de contacto que les pueden escribir y que realmente le dan algún tipo de seguimiento y de apoyo en la lactancia materna. Así que mamá no está solita, es cuestión de saber lo que tiene disponible a tu favor y tener todo el deseo de poder amamantar a tu bebé. Así que les agradezco su atención, esto sería todo, verdad, de mi parte. Muchísimas gracias, apreciamos todo ese insumo tan valioso que nos has compartido. Y precisamente otro de los retos que tenemos, verdad, encuentran las madres cuando se acerca el momento de comenzar a trabajar o estudiar. Y ese es el aspecto de cómo comienza la extracción de leche materna. Y de eso nos va a hablar nuestro próximo recurso. Le cedo entonces el espacio a la señora Ivette Segui. Ok. Bueno, pues muy buenos días. Quisiera primeramente estar segura que se escucha y que se ve bien, ¿verdad? Que lo pongan en el chat. Muy bien, excelente. Gracias, licenciada Álvarez, por todo eso que nos trajo. ¿Qué pasa en momentos de emergencia? Cuando estamos en emergencia, ya sea, verdad, lo que estamos viviendo o algún tipo de situación atmosférica con relación a nuestro ambiente, ¿verdad? Hay mucha inseguridad. Tenemos, podemos tener viviendas averiadas, situaciones con los alimentos, ¿verdad? El acceso a los alimentos y a los combustibles. Así que se forma como este momento de caos, ¿verdad? Y eso también impacta la lactancia. En el caso de la lactancia en una emergencia, pues podemos empezar a sentir desconfianza que lo pueda hacer, preocupaciones, ¿verdad? En este caso de la pandemia, que yo le pueda transmitir o pegar esto a mi bebé, ¿verdad? A través de la leche, que ya sabemos que realmente es un mito, que no es correcto. Pero vienen todas esas cosas a nuestra mente y la lactancia es uno de los procesos que se ve afectado en momentos de emergencia. Es bien importante recordar, que ya lo hemos hablado, que la leche materna realmente es lo más limpio, ¿verdad? Y lo más seguro que tú le puedes ofrecer a tu bebé. Así que en emergencia tenemos que cambiar un poquito también el switch, como decimos, y mirar la lactancia como una oportunidad para salvar vidas, ¿verdad? Para mantener a mi bebé alimentado. Así que importante ese detalle. También quería dejarles saber que cuando tenemos situaciones así, la fórmula realmente no debe ser la alternativa. Inclusive, los donativos que a veces llegan de leches de fórmula debería de ser algo que también los que dirigimos y trabajamos con organizaciones de salud no se deban de aceptar, ¿verdad? A no ser que sea por algún tipo de pedido especial. Porque lo que queremos es que las mamás se expongan y amamanten, ¿verdad? Porque es lo más seguro para ellos. Así que con esta introducción, pues voy a entonces a dejarles saber cuándo entonces es que nosotros deberíamos de pensar en el asunto de la extracción de leche, ¿verdad? Porque la primera opción es amamantar. Déjame darle aquí un close para poder mirar bien. Ok. En el asunto de las emergencias ya hablamos que amamantar es la primera opción. Ahora, ¿cuándo es que entonces nosotros debemos utilizar una máquina de extracción? Pues puede suceder que a lo mejor necesites utilizarla si la mamá está enfermita, hay alguna situación que tenga que estar hospitalizada o que se recomiende que se extraiga leche por algo en particular o que tengamos nuestro bebé enfermito en NICU por algunos días, algún detalle así o alguna situación con pobre succión del bebé que amerite que tengamos que entonces utilizar una máquina más desde el inicio. De lo contrario, pues si esto no ocurre, ¿verdad? El amamantamiento es la recomendación, dar leche directamente. Otra situación donde recurrimos a las máquinas es cuando nos estamos preparando porque vamos a trabajar o vamos a estudiar, ¿verdad? Así que en ese caso, pues recurrimos al equipo de extracción. Se recomienda un mes antes de comenzar a estudiar o a trabajar, es un buen tiempo para preparar ese banco de leche, ¿verdad? Así que, ¿qué método de extracción hay? Pues está la extracción manual, que se hace con las manos y también están las máquinas de extracción, vienen de un solo pecho y también vienen para dos pechos, ¿verdad? Que le llamamos las máquinas de doble extracción o doble bombeo. Estas de doble extracción son las recomendadas para una mamá que va a trabajar o estudiar porque ya necesita, ¿verdad? Un proceso un poquito más prolongado, necesita entonces una máquina más fuertecita, ¿verdad? Para que haga ese trabajo. Ok, cuando se les comparta el material van a tener ahí el enlace de un vídeo que te explica cómo hacer extracción manual, que siempre es bueno que mamá conozca desde el embarazo, ¿verdad? Cómo con tus manos tú puedes estimular tus pechos para hacer una extracción manual, que tiende a ser conveniente en algunos momentos también. Así que eso es bueno que los conozcamos y les voy a estar enviando el enlace para que puedan ver ese videíto que lo explica muy bien, ¿está bien? Que por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a hacer acá. Ok, las máquinas de extracción doble tienen por lo regular, ¿verdad? Dos mangas, una para cada pecho, pero ellas también tienen máquinas de un solo pecho. Tú les retiras la manga que no vas a usar y tienen una tapita que tú la colocas para tapar ese orificio y ahora la dejas de un solo pecho. Es un poco para, ¿verdad? Las que no hayan tenido acceso a una máquina antes, pues que tengan ese detalle. Acá tiene un área donde por lo regular, tú le puedes regular la cantidad de ciclos, ¿verdad? Las rapidez del motor, como también la fuerza de la succión. Siempre decimos que vamos a colocar esto en la división, ¿verdad? Que no te moleste. A la que sientas que te moleste, debes bajarle un nivel menos, porque nunca debe ser, ay, me lo voy a poner bien fuerte para que me saque más leche. Realmente es lo contrario, debe ser hasta la gradúas, hasta que te sientas cómodo. ¿Está bien? Así que entonces, también las máquinas vienen con unos embudos o recolectores de leche. Les traje estas imágenes porque quiero también que cuando empiecen a evaluar su máquina y se prueben el embudo, deben de fijarse que lo sientan cómodo. El pezón, vamos a mirar primero esta lámina de acá. El pezón y parte de la areola siempre entra un poquito al embudo, pero debe de haber un huevo, debe tener un pequeño espacio, ¿verdad? Para que entre cómodamente. No debe rozar que moleste. Porque si es así como en la lámina de arriba, que se ve que ese pezón realmente coge todo el orificio de la copa, rozando y molesta. Y hay veces inclusive que pela el área del pezón, pues ya tú sabes que ese copa te queda pequeña. Y es para que sepas que vienen en diferentes tamaños, ¿verdad? Usualmente viene la estándar en 24 milímetros, pero si te quedara pequeña, pues viene de 28, viene de 30, ¿verdad? El asunto del diámetro del orificio por donde entra y sale el pezón. Y también vienen más pequeñitas, vienen de 21. Así que un poco para darles esa información. Entonces, nos vamos a asegurar que tenemos la copa correcta, que descubrimos el ritmo de la máquina que nos funciona mejor, ¿verdad? Que ya sabes, ya la tenemos graduada. Entonces, podríamos intentar amamantar de un solo seno y extraernos la leche del otro. Eso lo puedes hacer en algunos momentos del día que entiendas que puedes para empezar a hacer este banco que a veces me dicen, ¿y en qué momento lo hago? Porque tengo este bebé que se pega mucho. Pues entonces puedes seleccionar uno o dos momentos del día donde bebé esté en un pecho y sacarte del otro. Si no, puedes también, cuando terminas de lactar al bebé del pecho, pues puedes entonces usar la máquina y completar el vaciado. Y hay veces que después que terminas de lactar, esperas como una hora y en la siguiente hora te extraes, ¿verdad? Puedes escoger cómo harías eso, ¿verdad? Una o dos veces en el día te va a dar tiempo, ¿verdad? Si lo haces un mes antes de empezar a trabajar, más o menos en ese ritmo pudieras lograr, ¿verdad? Al cabo del mes tener porciones adecuadas ya almacenadas. Así que un poco para explicar este detalle. Con que ustedes tengan, logren un banco de 60, 80 o 100 onzas, ¿verdad? Distribuidas en diferentes porciones guardadas. Eso es un buen banco para antes de empezar a trabajar o estudiar. A veces me preguntan, ¿qué cantidad, verdad? Pues eso podría ser. Así que si, digamos, empiezas 30 días antes de empezar a trabajar y te recogiera algunas 3 onzas diarias, pues vas a tener 90 onzas al cabo del mes. O sea que cuando lo miras de esa manera te das cuenta que, mirá, quizás no es tan difícil porque a lo mejor 3 oncitas diarias yo me pueda recoger en diferentes momentos del día, ¿está bien? Otra manera que hay veces que mamás lo hacen es que ya más o menos han visto un periodo que el bebé quizás o la bebé duerme 3 horitas. Y pues entonces después de lactar, más o menos como a la hora, hora y media, se sacan y después entonces cuando el bebé se vuelva a levantar, siempre se va a producir leche porque sabemos que una vez el bebé se prenda, siempre se va a producir leche. No importa que te haya sacado un ratito antes, ¿está bien? Que pasa un poquito de más trabajo el bebé tal vez, porque tiene que velar un poquito más. Eso pudiera pasar si fue demasiado rápido el momento que te extraíste y lactaste después. Pero de que siempre hay leche, siempre va a haber leche, ¿está bien? Entonces, recomendamos que hagan bolsas de 2 a 4 onzas. No necesitamos llenar una fundita o el envase que utilices para almacenar hasta arriba, porque tu bebé no se va a tomar todo eso y no queremos despedirse al leche. Así que porciones de 2 a 4 onzas está muy bien. Se debe colocar, una vez te la extraes, se debe colocar un ratito en la nevera y si no la vas a utilizar inmediatamente, sino que va a ser para largo plazo, pues después que esté un rato en la nevera, la puedes pasar al freezer. Decimos esto porque sale calientita y no queremos tener un cambio brusco de temperatura del pecho directo al freezer, así que por eso la ponemos un rato en la nevera para tratarla, con cuidado porque es una leche delicada. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y tratamos de trabajar más tarde con ellas. Hay diferentes envases que se utilizan para recolectar leche. Están las botellitas y también están las funditas, que tienden a ser más cómodas en términos de poder el espacio que te ocupa en el freezer. Puede ser cualquiera que sea para almacenar leche. Es lo ideal porque ya ellas vienen preesterilizadas y vienen ya tipo zip lock listas para usarse para ello. Deben rotularse, siempre debes colocar el nombre de tu bebé el día que te la sacaste. Hay gente que también le coloca la hora y colocarle la cantidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te recoges la leche, usualmente te la recoges en botella, ¿verdad? Del colector de la máquina hacia la botella y a lo mejor la botellita te dice, mira aquí tenemos tres oncitas y cuando la pasas a la funda, en la funda a lo mejor parecen ser como cuatro onzas, porque pues la graduación de la funda no es tan exacta como en la botella. Así que realmente no son cuatro onzas como tal vez te dice la fundita, es más exacto lo que te dice la botella. Así que siempre es bueno que en la fundita también le coloques las oncitas que te desea la botella para que así tengas una idea, ¿verdad? O ese cuidador que te va a ayudar después con el bebé para proveerle la leche. Ok. La vamos a guardar en el freezer. Siempre debemos utilizar el área más fría del freezer, que usualmente es en el centro y bien atrás, ¿verdad? Si se fijan en esta laminilla, estas bolsas, estas funditas fueron puestas en el freezer en forma vertical y eso hace que se te congelen, ¿verdad? Porque pues obviamente el líquido te expande y hace a los lados, así que te quedan así como una fundita, yo le digo las funditas bolonas, ¿verdad? Y recomendamos que mejor las pongas en el freezer acostaditas en forma horizontal para que ellas entonces se congelen así como bien niveladas y luego las puedas acomodar en el freezer más cómodamente, ¿está bien? Así que un poco de idea. Entonces, cuando estamos ya en el trabajo o en los estudios, pues lo ideal es que en el trabajo te extraigas cada tres horitas, más o menos, puedes hacerlo en algunos tres momentos del día, a media mañana, a mediodía y a media tarde, ¿verdad? Más o menos por diez minutitos utilizar tu máquina para eso. Las máquinas vienen con unas neveritas portátiles donde tienen lo que le llamamos un cooler, que entonces tú vas a mantener las leches ahí y se debe mantener fría por 24 horas. Al llegar a la casa, esa leche extraída la colocamos, la rotulada, ¿verdad? La colocamos entonces en nuestro congelador y vamos a utilizar siempre la leche más vieja primero, ¿verdad? Lo ideal, siempre por la noche tú te organizas para que puedas, la leche que vas a utilizar al otro día, bajas del freezer a la nevera para que se vaya descongelando gradualmente durante la noche en la nevera y entonces esa es la leche que luego entonces colocas en la neverita para llevar al lugar donde está tu baby cuidándose y puedas entonces ir al trabajo y conectar la siguiente y así sucesivamente. Muy rapidito porque queremos que nos dé tiempo, ¿verdad? Entonces le voy a dar estos hints rapidito y con esto ya finalizo para darle el espacio a la licenciada Zinigaglia. Es que cuando usted está yendo leche en el trabajo, recomendamos que visualices tu bebé porque sensorialmente pues no es lo mismo una máquina que la boca del baby. Así que cuando tú te extraes pero estás pensando en tu baby, puedes poner una cotita que huela al bebé por aquí por el cuello. Sensorialmente se despiertan, ¿verdad? Estos receptores en el cerebro que también te ayudan a la bajada de las hormonas. También puedes poner algún cassette, algo con los sonidos de tu baby, una foto del bebé en el lugar donde te extraes. Todo eso te conecta para que haya una mejor vaciada, ¿verdad? Pallitas calientes a veces, mamás se colocan mientras se extraen. Si tú ves que dejó de salir, ya como quien dice los chorros se detuvieron, detén la máquina, te puedes dar un poquito de masaje y también un poquito de compresión manual y entonces vuelves y colocas la máquina. Y hay veces que este juego, ¿verdad? De extracción y compresión manual te ayuda. Así que un poquito. Y por último le puse en mayúsculas, no mire las copas, porque empezamos, ay Dios mío, qué poquito, ay aquí no está saliendo nada. Y eso te bloquea, ¿verdad? La bajada de la oxitocina, que es la que hace que la leche bombee. Así que un poco de recomendación así. Y completo diciéndoles cuánto dura la leche en diferentes escenarios. La leche está caída, como decimos, a temperatura ambiente, te puede durar cuatro horas, si es que no esté al sol, ¿verdad? En la nevera, esa leche te puede durar de uno a cuatro días. Por lo regular, tú la dejas en la nevera si sabes que la vamos a usar mañana o pasado mañana, pero si es para más tiempo, pues lo ideal es que después que esté un rato en la nevera, la pasemos al freezer. Y en el freezer o congelador te puede durar de seis meses a doce meses, ¿verdad? Te pudiera durar si es un freezer que es más dedicado, que no se abre mucho y que lo tienes bien atrás, que se mantuvo congelada. La leche materna descongelada, una vez se descongele, la puedes utilizar en una o dos horas, o sea que tienes que usarla prontamente una vez la descongele. Y en la nevera la puedes mantener por 24 horas para usarla y nunca se debe volver a congelar una leche que se descongeló. Y para que sepan también, ¿verdad? Para recordarles, la leche cuando se descongela, como les dije, se descongela gradualmente lo ideal en la nevera y después tú le puedes matar el frío, como uno dice, en baño maría, ¿verdad? O dejándola correr en aguita tibiecita, pero no debe ser a la estufa ni nunca al microondas. ¿Está bien? Porque se puede afectar algunas propiedades antimicrobiales que tiene la leche materna. ¿Está bien? Así que yo entiendo que más o menos con esto cubrí lo que quería decirles, así que voy a dar un stop share acá para que entonces pueda pasar la licenciada Asin y Gaglia con su parte tan importante. Gracias. Excelente, Iben. Muchas gracias por toda esta aportación. Bien importante, si tiene alguna pregunta, localice el chat y por ahí la escribe. Al final vamos a estar contestando las preguntas. Ya cuando la madre comienza ese proceso de extracción, tenemos un bebé cerca más o menos por ahí de tres meses, el tiempo se va rápido. ¿Y qué pasa cuando el bebé llega a los seis meses? Eso lo vamos a aprender con la licenciada Asin y Gaglia, con ustedes nuestro tercer recurso del tema de hoy. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Gracias, Mariel. Y gracias, Iben, por la invitación. Vamos rapidito con el tema de hoy. Alimentación complementaria de seis a doce meses. Es bien importante primero que sé que la alimentación, disculpen, la leche materna va a seguir siendo a demanda. Usted no va a quitar tetadas en el día para comenzar a dar alimentos. La leche, como Ivette explicó, de seis a doce meses sigue nutriendo, sigue siendo más del 50% de los requerimientos nutricionales del bebé, así que va a ser su alimentación principal. Hay algunas cositas que usted debe saber para comenzar la alimentación complementaria. Que la edad aproximada son los seis meses. Hay bebés que si son prematuros pueden ser que se le haga una corrección en la edad de nacimiento para entonces comenzar quizás un poquito más tarde de acuerdo a estos siguientes signos. Si el bebé puede sentarse por sí solo o con ayuda, usualmente solito casi nunca a los seis meses, pero sí con ayuda, que tenga buen control de su cabeza y que trate de alcanzar los alimentos del plato, especialmente cuando mamá o papá están comiendo a su alrededor. Se puede observar cómo bebé ya tiene esa quizá curiosidad por probar esos alimentos. También es importante que evalúes que silla de comer de infante es apta para tu bebé, ya que no todas son perfectas para todos los niños. Hay bebés más pequeños, hay bebés más grandes y tienen que ver que el bebé pueda estar a una distancia considerable buena en cuestión de la mesita de la silla de comer, que no le quede muy arriba o muy abajo. Hay que medirlos. Y yo sé que eso es todo un tema, pero es importante que evalúen que la silla es correcta y adecuada para su bebé. En especial los bebés prematuros que son más chiquititos, hay unas sillas que son más adecuadas para ellos. Y como dije, que cumplan con esos síntomas. Quiero enseñarles esta imagen que usted puede ver erróneo en esta imagen y es que cuando hablamos de alimentación perceptiva es que los padres o cuidadores ven a respetar algunos principios muy importantes en el momento de alimentación. Es que nunca obligas a comer a un bebé y es que los bebés tienen de forma innata la capacidad de regular su propio apetito. Si constantemente se les obliga a comer, esta capacidad se daña y empiezan a comer ya sea por miedo, por estrés, por emociones, emociones y esto crea a largo plazo quizás que engorden más de lo que se necesita o que esto pueda provocar aversión a los alimentos o que no nos coman. Y el momento de alimentar a nuestro bebé tiene que ser un momento de paz y no de guerra, de felicidad y no de llanto. Así que se deja también que el infante se tome su tiempo, que juegue con esos alimentos que es parte también de sus destrezas motoras, de su desarrollo y en el orden que ellos escogen. Así que es importante reconocer esas señales de hambre y también de saciedad de su bebé para que puedan ser respetadas y que ese momento sea uno de armonía. Si eres madre lactante o brindas fórmula, la alimentación complementaria la vamos a comenzar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque en las madres lactantes, y vamos a ver en la próxima, ahora la minilla, comenzarán con alimentos que son altos en hierro y zinc porque la necesidad de estos infantes es de 11 miligramos de hierro al día. Y vamos a ver luego cómo vamos a comenzar los alimentos con los que toman fórmula. Pero en este caso, ¿verdad? Los niños lactados ya no se recomienda que comiencen, como se decía antes, por grupos de alimentos o por colores, que antes se escuchaba mucho que si primero los verdes o primero los anaranjados, ya eso no se hace. Ahora más bien se puede integrar básicamente de todos los grupos. Vamos a ver también que hay que hacer pruebas de alergias, que lo vamos a ver más adelante. Pero los alimentos que vamos a escoger al principio son aquellos que son altos en hierro y zinc porque la necesidad de los infantes lactados es bien alta desde los seis meses. ¿Con qué alimentos podemos compensar? Mira, a mí me gusta comenzar con aguacate, que tiene hierro, que tiene zinc, el brécol. Me gusta integrar frutas entre los alimentos porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Así que el tercer alimento puede ser fresa, después tenemos espárragos, después podemos tener huevos. Sí, el huevo lo podemos comenzar desde los seis meses. Y la implementación del huevo es un huevo hervido. Primero se prueba por tres días la yema y después la partecita blanca por tres días más para verificar que el niño no sea alérgico. Pero ya más adelante les doy algunos detalles de cuáles casos sí y cuáles casos no. Se puede dar pollo, pavo, carnes, algunos pescados que vamos a ver cuáles sí y cuáles no más adelante y también cereales que les voy a explicar más adelante. Pero como ven, hay de todos los grupos de alimentos, pero vamos intercalando en cada tres días aproximadamente un alimento nuevo y todos estos que ustedes ven aquí son altos en hierro, zinc, hay vitamina C, que es parte de lo que necesitamos en esos meses, en especialmente lo que le llamamos la ventana de posibilidades, que es de seis a diez meses y es que entre esos meses debemos brindar alimentos que sean densos, nutricionales, que sean los nutrientes que ellos realmente necesiten y no es momento de dar ni yogur ni dar queso en estos meses ya que eso pondría a bebé en riesgo de anemia. Podemos dejar el yogur y los quesos para luego de los diez meses, no ahora. ¿Qué cosas no debe ofrecer antes de los doce meses? No debemos ofrecer leche de vaca, que el bebé o está lactado o es de fórmula, fórmula maternizada, pero no leche de vaca, tampoco leche a base de plantas como leche de almendras, o nada de eso puede ser antes de los doce meses. De hecho, la leche a base de planta, a menos que sea un bebé, luego de los doce meses, un bebé que por orden médica necesite leche de soya, sí puede ser una de las posibilidades, pero son casos en que el médico diga, pero nunca antes de los doce meses. Antes de los doce meses o son niños lactados o tienen fórmula. En el caso, la miel no se da antes de los doce meses por riesgo de botulismo, la espinaca, algas y otros alimentos por la cantidad, por la posibilidad de sangre azul, que es metahemoglobinemia, no se da la espinaca, alga y en algunos casos el betabel, que aquí en Puerto Rico es la remolacha. En casos bien específicos, lo más que se puede dar por plato es el 20%, pero yo por lo menos no la recomiendo porque no todas las madres quizás van a estar cuantificando un 20% de los alimentos en cuestión de nutrientes, es un poco difícil, así que no es necesario, hay otros alimentos altos en hierro, lo podemos dejar para luego de los doce meses. Infantes de fórmula pueden comenzar con alimentos que no precisamente sean altos ni en hierro ni en zinc. No hay necesidad porque en este caso la fórmula está siendo fortificada, así que pueden comenzar con diferentes alimentos de diferentes grupos. ¿Qué alimentos no deben dar? Y esto no solamente para antes de los doce meses, esto es para menores de cuatro años, no se recomienda. Dar nueces completas. Luego de los doce meses usted puede machacarlas, triturarlas bien trituraditas y añadirlas a los cereales, al yogur, a los que usted quiera, pero nada en cantos grandes. Nada de dulces, nada de popcorn, nada de uvas, las uvas van picadas en cuatro, tienen que pasar por las pruebas de alejas, quitarle la pepa y todo, nada de pasas, nada de gomas de mascar, todo esto es un peligro de atragantamiento en los infantes y en menores de cuatro años. Vamos a hablar brevemente de lo que son las alergias alimentarias y la regla básica de los tres días que en algunos niños es la regla de los cinco días. Todo alimento debe pasar por la prueba de las alergias. Siempre, cada vez que usted le va a dar un alimento nuevo a su bebé, no importa qué edad tenga, puede tener más de doce meses, veinticuatro meses, tres años, si nunca lo ha probado, usted debe hacer esta prueba de alergias, que es simplemente cada alimento nuevo usted debe darle entre el desayuno y el almuerzo, nunca después del almuerzo para explorar las alergias y que usted no esté durmiendo y vaya a tener una reacción, no todas las reacciones alérgicas son momentáneas, ni a los 30 minutos, muchas pueden ocurrir luego de cuatro horas hasta luego de un día, 24, 48 horas en casos específicos. Así que todos los alimentos van a pasar por esta prueba de alergias, que son tres días en el mismo alimento. Si vamos a dar aguacate, usted va a dar aguacate al mediodía por tres días consecutivos y usted va a verificar al principio de alimentación complementaria, usted en esos primeros tres días va a darle ese solo alimento. Luego de que su bebé vaya ya aceptando alimentos que sabemos que no es alérgico, pero usted va preparando diferentes comiditas. Si el segundo alimento fue la fresa y pasó por los tres días de alergia a la fresa, pues quizás la fresa ya usted la puede dar un poquito, al menos dos onzas. Ahorita vamos a decir rápido qué cantidades, pero usted puede dar entonces la fresa de desayuno y el aguacate que ya probó que sabe que no es alérgico lo puede dar de almuerzo y así poco a poco vamos a aumentar las cantidades, aunque ahorita les digo exactamente que esperamos de las cantidades por mes. En niños que son diagnosticados con alergias ya, como alergia proteína de leche de vaca, que tienen eczema, que tienen ya familiares, padres que son alérgicos específicos a alimentos como el huevo, como la mantequilla de maní, esos alimentos no los vamos a dar en estos infantes por el momento hasta que el pediatra indique. actualmente estamos en pandemia aún y intentamos de que estos niños no lleguen a los hospitales con esta alergia, así que estamos exactamente a la disposición de lo que diga como tal el pediatra. Si el pediatra dice vamos a probar el huevo, aunque los papás sean alérgicos, pues esto es, ya los padres se han comunicado con el pediatra que cantidad quizás del medicamento tienen que dar en caso de que sí salga con alergia o qué cosas hacer, pero usualmente lo que yo observo es que los médicos esperan casi que cumpla el año para dar esos alimentos que pueden ser alérgenos porque los padres son alérgicos, pero si no hay historias de alergia usted va a ver que se puede dar el huevo, la mantequilla de maní, pescado desde los seis meses de forma segura. Como les estaba diciendo, antes se pensaba que introducir alimentos alérgenos desde los seis meses no era adecuado. Hoy día se sabe que mientras más temprano de esos alimentos, en este caso desde los seis meses la posibilidad de alergias disminuye en familias que no tienen historial de alergias y que no hay eczema. El huevo, la mantequilla de maní se puede dar, ya yo les expliqué, el huevo que tiene que ser hervido y que va por partes, la mantequilla de maní, yo prefiero que sea mantequilla de maní en polvo, ya mezcla con cualquier otro alimento como algún puré de fruta que ya haya probado anteriormente el bebé, usted puede entonces mezclarla o en bebés que ya han probado cereales como la avena, usted puede entonces mezclar un poquito para saber si el bebé va a ser alérgico. Los pescados se pueden dar, por ejemplo, el salmón, pero no todos. Hay posible contaminación en algunos de los pescados y esta información incluye también no solamente niños de 0 a 10 años, mujeres lactantes y mujeres embarazadas. Especies con alto contenido de mercurio no se evita completamente el consumo y hay unas cantidades de, hay unos pescados que el contenido es muy bajo de mercurio, esa sí vamos a poder darla. ¿Cuáles son estos ejemplos? Pues tenemos que las que no vamos a estar recomendando es pez espada, pez emperador, atún rojo, tiburón y todos los que ven y el lucio. Las que son especies de bajo contenido son las que ven en el área azul. La más que yo le doy a mis pacientes por ejemplo es el salmón que está dentro de lo que tiene un contenido bajo de mercurio. La frecuencia de las comidas y las meriendas va a variar según los meses del infante. Por ejemplo, esperamos que entre los 6 a 8 meses usted ya pueda dar 2 a 3 comidas y al menos una merienda. Desde los 9 meses hasta los 12 meses al menos 3 comidas y 1 a 2 meriendas. Recuerde que todos los niños son diferentes y que los horarios no son establecidos específicos para todos los niños en general en el mundo. Los horarios que me preguntan mucho dependen del horario de las veces que el bebé se duerme, el horario familiar. O sea, que este horario yo lo establezco de una forma bien diferente para todos mis pacientes. De 12 a 24 meses puede ser que tenga sus 3 comidas, 2 meriendas o 3 comidas y 3 meriendas dependiendo también del niño. Las cantidades de las comidas y meriendas van a variar. Al principio usted no espere que se va a comer exactamente las 2 onzas que se recomiendan por comida a los 6 meses. Pueden ser 2 o 3 cucharadas. Recuerde que la leche materna va a ser el alimento principal o la fórmula pero en este caso que hablamos más de la leche materna va a seguir siendo el alimento principal hasta los 12 meses. Después que usted siga con la leche materna a demanda no hay ningún problema. Así que puede ser 2 a 3 cucharadas porque estamos probando estamos evaluando la alergia en el bebé hasta alcanzar las 4 onzas o media taza ya para los 8 meses. De 9 a 11 meses estamos esperando que ya se coma completa esa media taza por comidita y luego de los 12 a 23 meses es que estamos entre 3 cuartas tazas de comida hasta alcanzar la taza de comida y estas cantidades pueden variar por infantes. Recuerden que yo evalúo tanto el peso como la estatura. Hay niños que son más grandes y otros más pequeños en esas mismas edades. Las cantidades de agua las cantidades de agua por ir rapidito usted va a empezar a dar agua desde que usted empieza la alimentación complementaria. Usted puede prepararle un sipicop un vasito con media onza una oncita mira de 6 a 12 meses Healthy Dreams Healthy Kids que es de la Academia Americana de Pediatría nos dice que es desde media a una tacita por día. Al principio puede ser que ni siquiera le guste demasiado el agua y apenas beba. Usted no se preocupe usted se lo pega más al seno usted le da la lactancia a demanda porque sabemos que la leche materna va a ayudar a que no se estriñan igual va a seguir nutriendo y también hidratando a ese bebé. es importante no ofrecer jugos a menores de 12 meses y luego de los 12 meses no hay prioridad no hay rush usted puede seguir ofreciendo frutas frescas porque sabemos que el jugo puede tener azúcares añadidos y no tiene la fibra que tiene la fruta así que siempre va a haber mejores y mayores beneficios al consumir frutas frescas. Rápidamente es un tema semicontroversial hace poco hace menos de un año me parece que hubo un estudio donde se habló del arsénico en cereales especialmente de arroz la realidad es que se evaluaron muchas marcas y las cantidades de arsénico sobrepasaban las recomendadas así que recientemente yo no estoy recomendando como tal cereales de arroz pero sí cereal de avena multigrando en cantidad en las cantidades adecuadas para el bebé así que siempre estamos al tanto de todos los estudios que se están llevando a cabo para poder darle las mejores recomendaciones a las madres si esto cambia pues entonces seguimos cambiando la recomendación y rápidamente hablemos rápido de los condimentos y las especies usted no va a añadir ni sal ni azúcar añadida a ninguno de los alimentos que usted le prepare a sus infantes en cuanto a los condimentos y las especies si se puede ir dando poco a poco todas las especies tienen que pasar por las reglas de los tres días de las alergias no todas se pueden dar en menores de 12 meses yo prefiero no dar ninguna hasta los 12 meses y que bebé aprenda a ¿verdad? a distinguir el sabor natural de todos estos alimentos que usted debe pasar al vapor muchos de estos ¿verdad? para que queden cocidos y que estén bien hechos usted va la transición de si va a ser método transicional que es el método de papilla o de puré esto va a ir cambiando poco a poco y esto es otro tema muy amplio ¿verdad? para el tiempo que tenemos pero esto va a ir en transiciones poco a poco en su bebé nada de cubitos nada de sazones nada de adobo así que usted prepara y el bebé se adapta al alimento natural de los alimentos las referencias Academia Americana de Pediatría que es de la página Healthy Children's Healthy Kids Healthy Drinks y las recomendaciones de alimentación de 0 a 24 meses de Puerto Rico ahora vamos a la pregunta muchas gracias muy oportuno y excelente todo lo que hemos aprendido en el día de hoy muy buena manera de culminar la serie de educativas virtuales gracias a la licenciada sinigal y a todos los recursos en el día de hoy ahora queremos aprovechar para verificar ¿verdad? por ahí qué preguntas tenemos en el chat Giselle si estás por ahí nos puedes abundar un poquitito más saludos muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan y una de las preguntas que nos hicieron en el chat entiendo que está contestada pero la voy a leer como quiera dice ¿cuánto tiempo dura la leche maten en el freezer? ya se dijo ¿verdad? la recurso IVEX seguí que sería aproximadamente de 6 a 12 meses la siguiente pregunta nos dice ¿qué alimentos debo quitar la lactancia materna? ninguno no tienes que quitar ningún alimento de lactancia materna a menos ¿verdad? de que se haya diagnosticado al bebé por ejemplo con alergia a la proteína de leche de vaca entonces se le hace una modificación como tal a la dieta de mamá de lo contrario si el bebé está completamente sano ella puede seguir comiendo su dieta regular ok muchas gracias otra que nos hicieron es ¿cuáles son las contraindicaciones de darle probaditas antes de los 6 meses a un bebé? sí el CDC y la Academia Americana de Pediatría recientemente han hablado sobre este tema y ellos dicen que pueden muchos bebés pueden comenzar desde los 5 meses yo siempre prefiero desde los 6 meses y luego de los 7 meses si estén en 6 y medio es muy tarde le puede dar deficiencia de hierro antes de estos 5 meses desde riesgo de atragantamiento el sistema digestivo está muy inmaduro enterocolitis necrotizante pueden llevar al bebé a situaciones de vida o muerte así que las recomendaciones nada usted no dé nada y tampoco se mezclan alimentos en el biberón nada que ver así que usted espere a los 6 meses y a los signos que hablamos en la presentación de la cabecita de que el bebé se siente con ayuda todo esto es bien importante muchas gracias licenciada otra de las preguntas que nos hicieron fue que se quedó de la semana pasada en el hospital las enfermeras te ayudan la primera vez que tengas que lactar todos los hospitales deben tener personal de apoyo en el área de lactancia materna quizás no ocurre que estén disponibles para todas las mujeres que estén dando a luz en ese momento porque uno no sabe qué cantidad de madre de repente dieron a luz al mismo tiempo y puede pasar de que como es una sola persona usualmente por hospital que no tenga demasiado tiempo para ofrecer así que por eso es bien importante todo lo que aquí las profesionales han hablado sobre el apoyo de la familia para que tengas de donde también ayudarte y sostenerte en caso de que no tengas por completo la ayuda en el hospital hay una pregunta aquí en el chat que dice que si el diagnóstico de enterocolitis necrotizante es bastante común en Puerto Rico se escucha se escucha por muchas razones no tengo aquí una estadística exacta de cuántas veces sucede pero yo que me dedico en el área pediátrica pues se escucha bastante otra de las preguntas que tenemos por aquí para las panelistas dice ¿puedo mezclar la leche para completar alguna porción? no estoy muy entendiendo muy bien mezclar la leche voy a decir todo lo que pienso de la premisa porque no estoy muy segura a lo que se refiere entiendo que licenciado entiendo que cuando la mamá se extrae leche que se puede mezclar con otra ah y ver veríficame allí ok si este normalmente lo que se lo que se prefiere es que siempre esté a la misma temperatura pudieses mezclar la leche por ejemplo si sacaste una leche de la porción de la mañana y quieres completar un poquito de más cantidad con la leche que te sacaste en la noche o al otro día lo pudieras hacer pero lo ideal es que estén a la misma temperatura cuando hagas no una leche recién extraída calientita a una leche fría sino que ambas estén frías y una vez se hace esa mezcla la leche se debe utilizar pronto en ese mismo día no es como para dejarla dos o tres días más en la nevera para usarla una vez se hace mezcla la recomendación es utilizarla en 24 horas así que muchas gracias hay otra preguntita que nos están haciendo en el chat y dice mi hija tiene ocho días de nacida estoy lactando pero me duelen mucho los senos la leche materna la extraigo cuál es la forma correcta de dar estela sí en ese caso mamá no debería doler ¿verdad? el pegarse a bebé al pecho habría que evaluar cómo ha sido ese enlace y corregirlo para que puedas intentar pegar a bebé al pecho sin embargo si te estás extrayendo la leche una de las formas para evitar la confusión de la botella con el pecho es usando lo que le llamamos el cup feeding que son unos vasitos podemos usar de ejemplo los vasitos que vienen pequeñitos de las medicinas de acetaminofén se limpian y se enjuagan y puedes usar ¿verdad? echar tu leche ahí y dársela a bebé también en otros casos cuando hay dificultad para pegarse a bebé al pecho se utilizan los tubitos SNS que es alimentación ¿verdad? alimentación suplementaria donde se pega un tubito pero para esto ¿verdad? se necesita apoyo y una consulta con un profesional especializado en lactancia pero si estás en casa puedes intentar con el vasito ok otra de las preguntas que nos hacen en el chat es que si se pueden introducir las carnes ya a los 6 meses como les dije en la presentación desde los 6 meses se puede dar pollo, pavo y carne actualmente no estoy recomendando mucho como tal las carnes rojas por la contaminación con E. coli que se ha visto en los pasados meses así que me concentro más en que prueben tanto muslo como cadera de pollo y pavo que es donde más hierro hay incluyendo otros alimentos que son altos en hierro como el huevo o cereales fortificados etcétera pero la respuesta sí y usted puede darlo también completamente en transición de consistencia estos alimentos y como última pregunta tengo ¿cuál método anticonceptivo puedo usar si estoy lactando? Pues mira habría que como mencioné en la ¿verdad? en la presentación es importante dejarle saber al médico ¿verdad? que estás lactando a tiempo completo para que dentro de la alternativa que más se adapta a tus necesidades ya sean pastillas o parchos puedas dejarle saber que estás lactando para que por ejemplo si es pastilla pues sean bajitas en hormonas para que no interfieran la forma en como los métodos anticonceptivos interfieren con la lactancia es que bajan la producción de leche materna si mamá si mamá está lactando a tiempo completo al pecho es posible que no vea su periodo menstrual ¿verdad? después de ese periodo postparto y hasta los seis meses puede ayudarle se puede utilizar la lactancia como método anticonceptivo pero si mamá está combinando con fórmula o no está pegando todo el tiempo a bebé al pecho pues no se recomienda la lactancia como método anticonceptivo sería importante hablar ¿verdad? con el médico porque hay alternativa que bueno valiosa información gracias Giselle ¿verdad? con la parte de las preguntas vamos a continuar bien importante localizar el chat ahí va a estar el link para la evaluación para nosotros bien importante que puedan contestar esto esto va a dar un pie para futuras actividades así que localice el chat busque el link y conteste la evaluación le voy a ceder el turno a Ivette Segui y le quiero dar las gracias a todas de mi parte de parte de salud integral en la montaña por haberse conectado con nosotros adelante Ivette ok excelente ya estamos entonces finalizando lo que teníamos para ustedes hoy pero no quisiéramos que se desconectaran sin antes pedirles por favor que llenen su evaluación especialmente las pacientes nos interesa ¿verdad? todo el mundo pero las pacientes también porque necesitamos recoger ¿verdad? cierto insumo de ustedes y esta vez le hicimos un cambio a las preguntas con la intención de poder recoger información de cómo se han sentido y cuál es su interés para futuras actividades así que muy importante tienen el enlace acá y lo tienen en el chat y pues por último quería aprovechar este cierre para dar las gracias a todas estas audiencias que han estado estas seis semanas con nosotros quizás a lo mejor no han estado las seis semanas todo el mundo pero sí han compartido y participado de algunas de ellas y la intención de nosotros desde el inicio fue desarrollar una plataforma que les ayudara que fuera un lugar donde ustedes pudieran trabajar temas que en este momento son de mucho interés y que se pudieran sentir atendidas así que en ese sentido yo entiendo que hemos logrado el objetivo ustedes nos lo dejarán saber ¿verdad? en la evaluación y el chat porque lo hemos hecho con mucho cariño y todos estos recursos de los centros todos estos facilitadores que se han unido de los centros también le doy muchas gracias porque sin ustedes ¿verdad? que son los que han avisado a las pacientes han tomado su tiempo para hacer llamadas correos electrónicos de verdad muy apreciado y también pues quería decirles que hay tres personas poniéndolo por aquí que han sido todas han sido importantes pero ellas tres han sido mi madre en todas semana tras semana la logística porque ustedes lo ven así pero todo esto ha tomado una logística semanal reuniones organizarnos hacer libretos de todo para que esto quede bien para ustedes y la realidad es que tanto Giselle Caban Marielis Galí de CIM y Giselle Caban del Centro del Concilio de Salud Integral de Loíza y Silmari Cruz de Centros Integrados de Servicios de Salud de la Ares han sido espectaculares conmigo de verdad un aplauso de parte de todos para ellas porque sinceramente solo uno no puede hacer esto y hemos hecho un trabajo en equipo así que quiero reconocer mis respetos y mi admiración también a todas ustedes así que hoy es nuestra última actividad y esperamos que haya sido de agrado y esperamos poder hacer otras cosas más ya quizás a lo mejor en forma privada cada paciente con sus centros así que hablen de sus necesidades los centros están para ustedes la realidad es que sigan adelante no están solas y en los centros hay personal preparado para ayudarles en todo lo que puedan subir en este caminar ¿verdad? tanto de embarazo y el que viene ahora con su proceso de crianza así que cuente con los centros cuente con los equipos que hay ahí y déjenles saber sus necesidades porque para eso ellos están para prepararse y trabajar sus necesidades así que muchas gracias y creo que con esto no sé si alguien quiere decir algo más pero si no pues ¿verdad? que son las dos nos perdonan por el tiempito extra pero ha sido necesario así que gracias a todos los recursos de la mañana de hoy que de verdad yo he aprendido muchísimo muchísimo así que gracias a todos gracias gracias bye ok les voy a poner aquí de nuevo el survey monkey por si alguien no lo cogió que lo pueda aprovechar antes de despedirlo un placer gracias